En la cuarentena, todos mis días se basaba en jugar al Fortnite, tomar monsters, ver series, casi no dormir, ver animes, leer cómics Y de vez en cuando entraba llamadas de Zoom, en donde un profesor hablaba mientras se quejaba de que nadie prendía ni el micrófono ni la cámara Yo era de esos, excusándome con que ni el micrófono ni la cámara mandaba, pero en realidad me andaban los dos En una de esas llamadas yo conocí a una chica que en su momento me pareció linda, ahora la verdad no sé por qué me pareció linda, no me pareció linda, pero bueno en su momento me pareció linda Creo que habíamos empezado a hablar por WhatsApp, pero hablábamos, y poco a poco empezamos a hablar más y cada vez menos sobre tarea Empezamos a hacer mucho más llamadas y videollamadas en la noche, en el día no hacíamos muchas llamadas, sino que la cosa era en la noche Me acuerdo que en ese momento yo había en un edificio y en mi pieza había una ventana en donde mientras yo hablaba con ella veía como iba amaneciendo Y era muy lindo, o sea obviamente veía como iba amaneciendo porque no dormía Esta chica, la vamos a llamar Ricardo, tenía una amiga que también se unía a las llamadas o videollamadas a veces Pero como que no nos llevábamos mucho, era buena onda, pero no sé, yo me llevaba con esa chica, o sea con Ricardo, no me llevaba mucho con la amiga de Ricardo Bueno, después de un tiempo la amiga de Ricardo me desafía a decirle a Ricardo que me gustaba Entonces yo dije, eh, entonces voy al chat con Ricardo, se lo digo, y Ricardo dice que sentía lo mismo por mí Entonces fue como, ¿qué? Y nada, después le dije que era una broma, pero era en serio Y a la amiga de Ricardo le había dicho que, tipo, que no le dije nada Y desde esa noche con Ricardo empezamos a... Ay, qué raro voy a llamarla Ricardo Bueno, después de esa noche con esta chica empezamos a hacer un casi algo virtual Para las personas que no sepan qué es un casi algo, un casi algo, lo tengo acá anotado Un casi algo es una relación entre dos personas sin etiquetar ni demilitar el compromiso Así que bueno, ya he explicado esto, continuamos Meses después, con Ricardo continuamos siendo ese casi algo, que no sé qué Hablábamos un montón en las noches Yo seguía durmiendo muy poco Y en una, Ricardo me dice, como joda, que quería terminarme En el momento lo dijo en serio, pero tiempo después me explicó que eso era broma Y yo tipo, ah Entonces continuamos siendo un casi algo, después de que me haya dicho que eso era broma Continuamos hablando, siendo un casi algo, después de que me haya dicho que quería terminarme como broma Y un día agarre y me dice, che, conocí a otra persona Y resulta que como que en realidad nos conocemos desde jardín Y nada, como que lo empecé a conocer más y me está gustando Y quedamos como amigos y ella como que quería seguir haciendo esas llamadas que hacíamos Pero yo no quería, yo quería tener cero contacto con ella Aunque en realidad sí, seguía hablando con ella Después de terminar ese algo ¡Ah! Después de terminar ese casi algo Nada, yo estaba muy tristón y estaba tan depresivo No tenía ganas de nada, cada vez dormía menos Me iba muy solo, tipo en salidas o algo por el estilo Me iba solo Y hasta en cumpleaños, en mi cumple En mi cumple me fui solo, gente Me acuerdo de que me alejaba y me iba solo Así que, nada, estaba bastante mal ¡Tu maldita madre! Y a todo esto se le suma el hecho de la inseguridad Pero bueno, igual eso ya también lo hablé en otro podcast Me acuerdo, las ojeras que tenía gente no eran normales No eran normales, tenía una cantidad O sea, tenía todo esto negro oscuro E imagínense ahora que tengo ojeras Imagínense cuando dormía aún menos Tipo, ahora duermo normal Pero cuando dormía muy poco Imagínense las ojeras que tenía Fue un momento muy feito Pero bueno Al tiempo que volví a la escuela Había conocido una chica también Que me ayudó a mejorar Y a estar mejor Me sacó poco a poco esas cosas que yo tenía Y nada, gracias a ella también Ahora estoy así, ¿no? Que no es... Tipo, estoy bien ¿Por qué ignoré totalmente el hecho De que Ricardo Me había dicho para terminar el casi algo Y después dijo que era broma? Se me estaba revolveando La verdad, no sé Fui muy bobo en ese momento Ustedes ahora Analizan esta situación Ven lo que les estoy contando Y es como Dale, dale, me sos bobo también Y sí, sí Tienen completamente la razón Soy bobo Pero bueno No sé No les aconsejo volver a una relación Después de terminar Este hecho de terminar No tendría que ser tomada a la ligera Debería ser la última opción Las parejas que terminan vuelven Terminan vuelven Terminan vuelven No es sano No son parejas sanas, gente A lo sumo Se puede tomar un tiempo Una persona Para pensar bien Qué quiere cada integrante De la relación Y cómo comunicárselo A la otra persona ¿Entiendes? Y bueno Hasta acá el video podcast ¿Por qué digo? Porque... Porque... Y bueno Hasta acá el video podcast Y bueno Hasta acá el video podcast Este guión Este video Y bueno Hasta acá el video podcast Este guión del video Lo tengo escrito Hace un montón de tiempo Pero no lo podía No podía grabarlo No podía estar acabado Hasta que no haya Como una especie de mensaje O algo así Yo sentía la necesidad De que haya un mensaje No quería que sea Nada más un video de chisme Sino que quería que Haya un mensaje Entienden tipo Que haya un porqué Porque este video Bueno Por chisme Pero bueno No quería nada más eso No que sea chisme Y quería que tenga un mensaje Así que eso gente Ya saben que Si les gusta este contenido Les gustan estos videos Pueden darle a me gusta Comentar Compartir con sus personas favoritas No se duelen No tomen alcohol Tomen agüita No estén en una relación tóxica En donde se separan y vuelven Separan y vuelven Y nos vemos en el siguiente video podcast Bye 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 bye